Estoy, vamos a cambiar de tema, estoy en condiciones de decirles que hace a las 3 de la tarde con 35 minutos se vinculó a proceso a Ricardo N., a Rix, y el proceso lo va a llevar en prisión sin derecho a fianza. Ya lo había adelantado Carlos Jiménez, y mira, ahora hay dos Ricardo N., acusados por delitos similares, y están tras la reja siguiendo su proceso. Tiro, pero hace 15 minutos un juez de no sé qué, en el reclusorio varonil Oriente, lo vinculó a proceso y te va a llevar todo el proceso detrás de las rejas. Es una exclusiva y es una... Solo aquí usted se entera, este señor Rix, o Ricardo N., este señor youtuber, que yo veía hoy la mañana en el programa de YouTube pasado la disculpa de él, y decía que él no se acordaba lo que había pasado, pero que una vez que se puso muy borracho, no sé qué, en Las Vegas insultó a Maika, la mamá de Nat, y entonces que ahí se fue cuando se dejaron de hablar. Ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso muy complicado. Pero él estaba, fíjate, él estaba seguro de que no había hecho nada, tan seguro estaba que dijo, bueno, pero si algo quieren decirme, aquí estoy, no voy a salir huyendo. Pero tan seguro escudándose en una borrachera, y eso no es una excusa para decir, ay, es que estábamos los dos, no, perdón, señor, eso no es una excusa, y ya vimos, ya hay leyes que están protegiendo, que lo están llevando, ahora faltará dictaminar cuánto tiempo llevará a cabo este proceso, porque él obviamente queda ahorita en la cárcel, pero bajo un presunto culpable, ¿no? Las cosas están pasando, y eso es importante, está Eleazar N, Ricardo N, acusado de abusar supuestamente de su hija, y ahora Rix, antes no pasaba eso, antes eran denuncias que se quedaban en el aire, y hay otro que platicaremos más adelante, que ahí va también, directo a estar también en problemas. ¿Y salga a Macedonio, cuándo? Pues es que esperemos que sea parejo, ¿no? O sea, a este cuate, que qué bueno, digo, si es culpable, y un juez lo encontró culpable, qué bueno que esté en prisión, este señor al cual no conozco, ni tengo interés ninguno de conocer, pero hay otro que todo mundo llama, que es un violador, y hay cuatro denuncias, y con él no pasa nada, y sigue ahí, está haciendo campaña. No, no, no se vale, pero creo que sí hemos avanzado en ese terreno y en esa materia, porque antes muchas mujeres no se atrevían a hablar por muchas y por muchas. Exactamente, y también, ¿sabes qué? Dejar de idolatrar a las personas, porque yo leía los comentarios de muchos de los seguidores de Rix, y muchos lo apoyan y dicen que no, estamos contigo, y esta mujer, y le tiran hate a Nat, y la verdad es que tenemos que darnos muy cuenta a quiénes seguimos y quiénes siguen nuestros hijos, porque de repente estamos haciendo ídolos a personas que no deberían de estarlo, y le estamos dando un lugar de privilegio que no tendría que hacerlo, porque el ser influencer sí tienen influencia en las personas. Una responsabilidad. Y la responsabilidad, perdón, ¿no? Entonces, oigan, continuando con el tema, a un mes de que la influencer Nat Campos denunciara públicamente el presunto abuso sexual del que fue víctima por el también influencer Rix, la denuncia ha tomado su curso, y en breve podría llevarse a cabo la primera audiencia del caso. Hace unos años salí de antro con unos amigos y tomé mucho esa noche. Un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa después porque estaba muy borracha. Recuerdo pocas cosas a partir de ahí. Uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme, y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. El pasado 22 de enero, la influencer Nat Campos dio a conocer a través de su canal de YouTube un presunto abuso sexual del que fue víctima hace unos años, señalando como responsable a otro bloguero y en ese entonces amigo de nombre Rix. En el video de 47 minutos, Nat relató las circunstancias de la agresión ocurrida en junio de 2017, los motivos por los que cayó durante mucho tiempo y el momento en el que decidió romper el silencio tras una constante pero fría convivencia con Rix debido al trabajo y el medio en el que ambos se desenvuelven. Fui a la fiscalía, puse mi denuncia, fue uno de los días más difíciles que he vivido con esto. Sin duda les aconsejo mucho que si viven algo similar a esto, denuncien. Me hubiera gustado hacerlo hace muchos años. Fue muy difícil, fue... no sé, tuve ganas de vomitar todo el día y no pude parar como que de llorar en distintos momentos del día, pero tengo mi denuncia. Suceda o no suceda algo con mi denuncia, me siento muy contenta de haberlo hecho, me siento distinta. Expuesta al escrutinio público, Nat se enfrentó a las críticas por lo que fue considerado una denuncia tardía, mientras su presunto agresor contestó también a través de redes sociales. Fui acusado de abuso sexual y pues quiero dar mi versión, que yo sé que tal vez no tenga nada de credibilidad hablar yo en estos momentos por el tema de creerle a la víctima. Desde mi realidad, desde lo que pasó, fue un tema de que los dos al día siguiente dijimos qué chingados y nos arrepentimos. Yo voy a enfrentar cualquier, pues digamos, situación que yo tenga que enfrentar tanto legalmente como socialmente. Aunque hasta ahora solo se conoce la denuncia de Nat ante las autoridades, al menos cuatro testimonios más de presunto acoso salieron a la luz por parte de otras influencers, Daniela Alexis, conocida como La Bebechita, Miranda Ibáñez, Nemix, Yo también viví algo parecido y con el mismo individuo. y Fernanda, novia del youtuber Whatever Tomorrow, quienes se unieron a la voz de Nat Campos. Este jueves 25 de febrero, a un mes del señalamiento de Nat, Ricardo N., conocido en redes como RICS, fue detenido en Coyoacán por la probable comisión del delito de tentativa de violación equiparado agravado y fue puesto a disposición de las autoridades en el reclusorio preventivo Barónil Oriente. Aunque será tratado con la presunción de inocencia que dicta la ley durante todo el proceso, no tendrá derecho a llevar su caso en libertad y de ser encontrado culpable, podría cumplir una condena que va de los tres hasta los 18 años de prisión. Uy, qué cañón, ¿eh? ¿Sabes qué me impacta? Que toda, cuando te enteras que alguien tiene este tipo de conductas, no es la primera vez. Y entonces me impacta que cada vez que una mujer alza la voz y dice esta persona y la señala, hay más casos detrás, porque lo hemos visto en todos los casos últimamente. Entonces, es una conducta que aplican con frecuencia hasta que alguien les pone un acto. Claro, por eso es importante precisamente alzar la voz. Fíjense, fueron tan solo 34 días de que puso la denuncia ANAT al día de hoy, que ya es el proceso admitido. Entonces, la justicia está actuando y está actuando de manera rápida. Y en el caso de la bebechita, dice que hace siete años más o menos salió con él y que sí era todo un patán. O sea, que hablaba mal de las mujeres y que decía, se refería a las mujeres como un asco de mujer, un hombre que cosificaba al sexo opuesto y la verdad es que sí va a tener que enfrentar todo esto. Mira, Lalo, yo vi un video tan desagradable de este señor Rix junto con Juan Pazurito, los dos. Los dos. Entonces, pasaba una muchacha pompona. Ah, sí, la vi. Una muchacha pompona, entonces, ah, 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 así. O sea, estaba, hagan de cuenta, aquí la pompa de la muchacha, entonces, hacía, ah, ah, así como que le mordían la nalga. Y se reían y se burlaban de ella. Y Juan Paz, no es gracioso. Rix, no es gracioso. Ellos sí, muertos de la rinza, yo preguntaría si algún estúpido le hiciera eso a tu mamá o a tu hermana o a tu hija, no sé si tengan hijas, no les iba a gustar. No hagan lo que no les gusta que les hagan. Y lo bueno, lo que comentábamos el otro día, que ya estos delitos no prescriben. Porque en otros tiempos, si pasaba determinados años, ya no tenían valía. Y ahora sí, lo cual también está bueno, porque cada quien decide hablar en el momento en que está preparada. Oigan, y estaba, había un grupo de influencers o tiktokers o youtubers de estos chavos los más chipocludos que se autonombraban, se hacían llamar Los Caballeros. Donde está Luisito Caballero, Luisito Comunica, Juan Pazurita, Mario Bautista. Este cuate, Mario Bautista, y no sé si alguien más. Entonces eran la élite, el alto pedorragio, y veían así por encima todo. Como decían, tú no vales, tú sí vales, esto y lo otro. Ojalá bajen los contenidos grotescos, asquerosos, ofensivos, en contra de cualquier ser humano, en cualquier, en contra de cualquier persona que sea más débil que ustedes, en cualquier orden, porque es muy fácil. O sea, agarrarse al más chaparrito del salón y agarrárselo de su güey todo el año, pues sí hace que los demás se burlen porque es el chaparrito. O agarrarse al que es gay porque se burlan de él. O agarrarse a una mujer. Y eso hacen muchos de ellos. Muchísimo, muchísimo. Pues Luisito no estuvo hace poco en la polémica por lo del tequila de tus nalguitas eran mías y que después subió la novia también la misma fotografía y decían, el mensaje que están dando no es divertido, no es correcto. Así como de repente agarran la moda de que no, es que comer carne, no, no está padre, hay que ser ecológicos, hay que ser también más pensantes con las cosas. Bueno, pero Luisito Comunica ya tiene también varios señalamientos. Y varios youtubers o influencers tienen varios señalamientos. Entonces, ya mídale. Yo creo que es momento de tener cuidado con los contenidos que subimos todos. Y que consumimos también nosotros. Porque es muy sencillo decir, ah, fulano tal le dijo gorda, ¡acábenlo! Porque le dijo gorda, a la gorda. Ok, entonces, pero la gorda sí puede insultar a los demás y decirle lo que quiera, auspición que es una mujer, entonces sí le puede decir al gay gay y al negro negro y al chaparro chaparro y a la no sé qué cabaretera. O sea, yo creo que con la vara que mides serás medido. Y respeto de ambas partes. De acuerdo, totalmente. Oigan, ¿y a qué podría enfrentarte, enfrentarse este joven Ricardo en el RICS en el panorama legal tras hacerse al lado de tentativa de violación? Un experto legal nos lo explicaba. Tras la denuncia que Nat Campos hizo pública el 22 de enero de este año en su canal de YouTube y reveló haber sido violentada sexualmente por Ricardo N., conocido como RICS, fue apenas este jueves 25 de febrero que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pudo arrestarlo a través de agentes de la Policía de Investigación e ingresarlo al reclusorio preventivo Varonino Oriente para que esté a disposición de un juez. Es por ello que entrevistamos al abogado Oscar Mora, experto en leyes, a qué podría enfrentarse el acusado por el delito de tentativa de violación equiparado o agravado. Procesalmente lo que va a ocurrir es que se va a celebrar una audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Ricardo N., la persona aprendida, en donde se le va a explicar el motivo por el cual se está investigando a su persona, el delito por el cual se le está investigando y su participación, su grado de autoría o participación en los hechos motivos de la investigación, él tendrá la posibilidad de declarar o de guardar silencio, es un derecho constitucional que le asiste, en caso de que él se abstenga a declarar, eso no podrá ser utilizado en su contra. posteriormente la fiscalía le va a denunciar datos de prueba que estén dentro de la carpeta de investigación y que justifiquen el dicho de la víctima y finalmente la persona en calidad de imputada, en este caso Ricardo, tendrá la posibilidad a través del consejo de sus defensores de solicitar al juez o jueza de control que su situación jurídica se resuelva en esa misma audiencia en 72 horas o en 144 horas. Si lo vinculan por el delito de violencia, perdón, de violación equiparada agravada, sea consumada o en grado tentativa, se tendrá que quedar en prisión preventiva de manera oficiosa porque es uno de los delitos que contempla la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales en los que procede a aplicar de manera oficiosa, es decir, de manera prácticamente obligatoria el tema de la prisión preventiva. Y aunque se ha manejado que podría llevar su proceso en prisión, todo puede cambiar. También puede pasar que a Ricardo se le dicte un auto que se le llama auto de no vinculación a proceso y en ese momento sale en libertad, ¿no? Y ante la revictimización de la que fue sujeta Nat Campos al hacer su denuncia en 2017 y ahora que lo hizo público, esto por amigos en su trabajo, en redes sociales y algunos medios de comunicación, el abogado fue contundente de que la afectada está en su derecho de denunciar en el momento que se sienta fuerte de hacerlo y realizar su vida como le plazca y aún así obtener justicia y la reparación integral del daño. El hecho de denunciar al momento o denunciar con posterioridad para nada debe ser considerado como una cuestión que delimite o determine la veracidad de la víctima. Se encuentra inconsciente o no puede oponer resistencia al delito que en ese momento se lo está cometiendo evidentemente la pena aumenta para la persona que lo comete. No se le puede reprochar a la víctima el tener la calidad víctima eso es a lo que quiero interesar ¿no? Entonces cualquier persona que se encuentre bajo los implujos del alcohol y sea víctima de un delito evidentemente no se le puede reprochar que porque se encontraba en esa situación de vulnerabilidad fue víctima ¿cuál sería la pena máxima o la pena mínima que se podría alcanzar? Bueno así como está planteado a ver el tema de la violación equiparada agravada la violación equiparada agravada contempla una funibilidad que puede ir de los 10 a los 27 años en prisión. Muchas gracias al abogado pero bueno nada más hay que tomar en cuenta que esta entrevista la hicimos antes de esta última noticia que nos diste Gus que ya fue vinculado a proceso seguirá todo el juicio dentro de prisión entonces bueno esto nos lo explicó muy bien el abogado nada más que fue horas antes de esta última noticia correcto oye y ves que este cuate dijo que había tenido un problema con la mamá de Nato sí fue en Las Vegas iban 14 personas entonces era un tour de una agencia de viajes yendo a a bares y discoteques y demás donde se trataba el viaje entonces el cuate en la tercera noche de estar súper borracho le dice a la mamá de Nato oye quiero que me lleves a tu cuarto y dormir contigo entonces le dijeron oye Riggs estás pasando güey qué onda y dice ah no ya vete a tu cuarto y dice bueno me voy a ir pero me voy a masturbar pensando en ti maica o sea esta es la clase de individuo que es este señor Riggs pero mira lo alcanzó la verdad y la justicia oigan y en este momento nos comunicamos con Daniela Alexis mejor conocida como la bebesita quien también tuvo una experiencia negativa con Ricardo N buenas tardes cómo estás cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia y qué sientes al saber que Riggs ya está detenido hola cómo están todos por allá pues la verdad es que apenas vi la noticia y a mí pues no me pasó nada 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 a comparación de Nat o sea nunca tuve un abuso solamente fue como pues sí lo conocí un par de veces pues me lo encontré en las fiestas solo salimos no sé dos veces que fui a su casa que me invitaba a comer o bla bla pero sí fue muy patán o sea sí sí es una persona conmigo en lo personal fue un patán o sea totalmente un patán ¿cómo? ¿por qué? o sea ¿qué hacía? pues no sé hablaba mal de mí de que ya me había agarrado de que ya me había bla 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 con otros youtubers ¿no? este porque otros youtubers me preguntaron a mí oye ¿es cierto que Riggs no sé qué? y que no sé qué o sea cosas ya fuertes ¿no? ajá entonces pues yo decía ¿cómo? ¿no? obviamente porque pues Riggs expresaba de mí mal o sea al principio al principio yo cuando lo conocí hace como 10 años ¿no? como unos 7 como unos 7 años más o menos que salí con él este a mí me gustaba o sea a mí era como que ay se me hace súper lindo y se me hace muy inteligente bla bla pero pues hace 7 años ¿no? no y después de eso fue patán conmigo y dije no me cambió como completamente la idea que tenía de él obviamente cuando ves una persona en YouTube y dices no pues es que está guapo no es que sabes que me cayó muy bien no es que en la fiesta bla 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 pues nunca conoces realmente a la persona ¿no? o sea la ves en la pantalla pero no sabes cómo es su vida no sabes cómo son sus gustos no sabes cómo actúa no sabes nada y ya con el tiempo pues me había dado cuenta que realmente sí es un patán hablaba mal de mí a mis espaldas este hablaba cosas íntimas este gracias a Dios o sea sí me pedía no eso lo sí que me pedía yo según yo no me acuerdo que nada he mandado pero que nunca jamás este ¿te pedía qué? ¿perdón? ¿qué te pedía Mijal? no o sea fotos desnudas ajá 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 yo nunca recuerdo haberle mandado nada este pero sí o sea pues si lo hacía conmigo pues yo creo que lo hacía con muchas niñas este y pues sí tuve una mala experiencia de que sí hablo mal de mí que después de que eso ya era un patán conmigo ya me contestaba feo ya era un grosero ya era un déspota o sea gracias a mí no me pasó absolutamente nada porque pues nunca nunca me emborracho jamás de por sí no tomo y soy muy tranquila en eso pero sí o sea sí si llegamos a salir en el día en la tarde este no sé a comer a su bepa bla bla y sí este sí después después de meses después de años me enteré de muchas cosas de que él hablaba es que a mí me da asco y es que no sé qué yo como como no lo puedo creer no o sea ¿qué le pasa? ¿cómo puede hablar tan mal de mí después de que salimos después de que no sé pero te tocó ¿te tocó en algún momento de manera inapropiada? ¿cómo? ¿te tocó en algún momento de manera inapropiada o sin que tú quisieras? pues no realmente pues no yo creo que jamás hubo eso o sea siempre quisiste siempre fue pues yo puse mi límite o sea jamás yo iba en estado inconsciente o no sé entonces no jamás siempre puse mi límite y pues nunca pasó eso o sea si anduviste con él pues no 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 salimos o sea nunca fuimos novios nunca salimos dos veces yo creo y las demás otras cinco en fiestas sí fui a su casa sí me di sus besos o sea sí 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 salí con él digamos pero nunca fuimos novios o sea nunca 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 después de eso pues él era muy mujeriego cuando yo lo conocí era muy mujeriego o sea sí salía con una que otra y así amigas mías igual me decían que que él les mandaba mensajes de que oye quiero acostarme contigo oye hay que salir oye cuando no sé qué y así o sea sí tengo varias amigas que también les dijo lo mismo este y sí les pedía igual a otras niñas este fotos ¿no? desnudas y así pero realmente yo siempre puse mi límite solamente me di cuenta pues que es una persona muy patán que es una persona pues no caballerosa bueno por lo menos mi experiencia con él y decidí ya jamás volver a hablar de hecho creo que terminamos bloqueados sí porque sí discutimos porque yo me enojé porque se expresó mal de mí con varias personas algunos youtubers algunas amigas o sea sí se expresó mal de mí y pues eso no se hace no haya pasado lo que haya pasado pues nunca te expresas mal de la persona que saliste ayer o sea no claro y ya pero a mí pues jamás me tocó de manera inapropiada solamente fueron comentarios groserías llamadas este insultando o sea cosas de ese tipo bebesita gracias gusto saludarte muy buenas tardes gracias igualmente hasta luego besos gracias 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 gracias